Bien, chicas, chicos, tengan todos muy buenos días. En esta ocasión les habla su profesor Edinson Jan Pazicuro y vamos a hablar sobre el tema de la República Aristocrática en el Perú. Sí, este es uno de los temas que más, pero más, más destaca de toda la historia de nuestro querido Perú. Y vamos a conocer características importantes que se dieron en esta etapa. Pero primero hay que tener en cuenta las tres preguntas que les estoy presentando a continuación. ¿Cómo era la República Aristocrática? ¿Quiénes pertenecían a esta, a la República Aristocrática? Y sobre todo, ¿quiénes eran excluidos de esta República Aristocrática? Quiero que pares un momento el video y trates de responder estas preguntas. Antes de hacer la clase quiero que trates de responder estas preguntas con todas las ideas que tú tengas en tu mente. No te preocupes, no importa si está bien, si está mal. Quiero que un ratito le des pausa al video y que respondas en tu mente estas tres preguntas. ¿Sí? Ya, ahora sí, vamos a continuar. En esta clase vamos a responder a estas tres preguntas que te estoy presentando aquí. Quiero que veas estas imágenes. Mira, son cuatro imágenes. Dos se parecen y otras dos son diferentes. Por ejemplo, mira la imagen de aquí arriba. Esta imagen de acá de los señores con sombrero. Yo te pregunto algo, ¿se parece o no se parece a esta imagen de acá? Muy bien, sí se parece. Y ahora mira esta imagen de acá. Bastantes personas, ¿no? Parece que es un campesino. Ahora mira esta otra imagen de acá. Igualito, bastantes personas. Parece que como si estuvieran en la calle reclamando algo, ¿verdad? Ya. Esa va a ser la característica principal que vamos a ver aquí en la República Aristocrática. Van a ver varios grupos de personas. Pero van a destacar un grupo en especial que como te darás cuenta son estos que están acá. Mira cómo se visten. Mira su ropa. Mira cómo es su forma de vestirse. Esto yo te pregunto algo. ¿Va a demostrar que ellos, 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 ellos van a ser los que gobiernan o no? ¿Tú qué crees? Muy bien. Ellos van a ser los que gobiernan. ¿A ellos sabes cómo se les llama? Tienen un nombre. Ellos se les llama Aristócratas. Mientras que por aquí tenemos a los campesinos. Por aquí tenemos a los obreros, los trabajadores. Ellos se llaman los Aristócratas. Y como ellos son los que van a gobernar en toda esa etapa. Por eso se le llama República Aristocrática. Porque esta etapa del Perú estuvo gobernado por Aristócratas. Muy bien. Sigamos. A ver, con respecto a la República Aristocrática. ¿Cómo podemos definirlo? ¿Qué concepto podemos dar? O sea, vamos a responder a la pregunta. ¿Qué es la República Aristocrática? ¿O qué fue la República Aristocrática? Dice, fue un periodo de la historia del Perú que se dio entre 1899 y 1919. O sea, casi 100 años atrás. Mira, casi 100 años atrás. Tremenda, tremendo diferencia en el tiempo. Como esto que estamos hablando ahorita se dio hace casi 100 años atrás. Y como te dije, esta etapa de República Aristocrática estaba dirigida por un grupo político. ¿Te acuerdas, sí o no? Ellos, 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 ellos. ¿Te acuerdas? Te dije, ¿cómo se llamaban? Muy bien. Ellos se llamaban los Aristócratas. Pero cuando hablamos de grupo político, siempre nos vamos a referir a un partido político. Por ejemplo, en nuestra actualidad tenemos muchos partidos políticos en el Perú. Por ejemplo, está Fuerza Popular, está Peruanos por el Cambio, está Frente Amplio. Muchos partidos políticos que estoy seguro que tu papá, tu mamá o algún hermano mayor, algún tío, cuando ha ido a votar, ha elegido esos partidos políticos. Pero en esta época no habían esos partidos políticos. Habían otros partidos políticos. Y estos señores que te digo que son los aristócratas, ¿sabes a qué partido político pertenecían? Al partido civil. Dato curioso, dato curioso. Y apúntalo por favor este dato curioso. En la República Aristocrática, el partido político que más dominó fue el partido civil. Eso por favor apúntalo. Pero el partido que más dominó, el más importante, fue el partido civil. ¿Y quiénes pertenecían al partido civil, profesor? Los aristócratas. Muy bien, sigamos. Con respecto a la economía, con respecto a las actividades que realizaban para sobrevivir, para cubrir sus necesidades, para ganar dinero, para tener dinero. La pregunta que debemos hacernos es... Las imágenes que vemos a continuación. ¿Qué tienen que ver con la economía del Perú de esa época? Por ejemplo, tenemos la azúcar. Esta imagen que está aquí al medio... ¿Qué crees que sea? Muy bien, es el algodón. Y por último, esta otra imagen. Un avión, un camión, un barco. Quiero hacerte un reto. Quiero hacerte un reto el día de hoy. Quiero que me digas... ¿Qué relación crees que hay entre estas tres imágenes? Entre el azúcar, el algodón y la imagen de un avión, de un camión y de un barco. Quiero que pares un ratito el video y te pongas a pensar... ¿Qué relación hay en estas tres imágenes? Ahora sí, continuamos. Mira, la actividad económica más importante en la República Aristocrática... No era la agricultura, no era la ganadería... ¿Sabes cuál era? Era una nueva actividad económica. Se llamaba la agroexportación. Mira, mira, mira. Agroexportación. ¿Cómo es eso, profesor? Agroexportación. Mira, no te preocupes. Te lo voy a explicar así, facilito, sencillito, para que lo puedas entender. Agro. La palabra agro. ¿A qué te suena la palabra agro que te la he puesto en verdecito? Muy bien, felicitaciones. Toma tu like. Agricultura. ¿Sí o no? La agricultura. A ver, de estas dos imágenes que están aquí, ¿cuál tiene que ver con la agricultura? Muy bien, la azúcar y el algodón. O sea, profesor, en esta época se hacía la agricultura y los productos que más se cosechaban, más se sembraban, era el azúcar y el algodón. Así es, correcto, era el azúcar y el algodón. Ahora, entonces, agricultura y exportación. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es la agroexportación? ¿Qué es la exportación? ¿Qué es la exportación, profesor? La exportación es cuando un país vende productos a otros países. Por eso, por eso, por eso, por eso es esta imagen que está acá. La tercera imagen de la mano derecha. Estos productos del azúcar y el algodón se exportaban, es decir, se llevaban a vender a otros países así, a través de barcos, a través de camiones. No, en esa época no había tanto avión, pero eran más barcos, camiones que se llevaban y se vendían a otros países. Eso es la agroexportación, la venta de productos de agricultura hacia otros países. Y en esta época el Perú realizaba bastante, esto fue el boom del Perú. ¿Y cuáles eran los productos bandera que vendía bastante el Perú en esta época? Dos, los más importantes, la azúcar y el algodón. Dato curioso, dato curioso, por favor, apúntalo. Otro producto que también destacaba bastante aquí era el caucho. Aparte del azúcar y algodón, el caucho también destacaba bastante aquí. Muy bien, sigamos. A ver, ahora por otro lado, vamos a ver uno de los aspectos que a muchos no nos agrada de la República Aristocrática. ¿Qué van a ser? ¿Te acuerdas cuando preguntamos quiénes fueron los excluidos? Ya, esa pregunta la vamos a responder aquí. Los movimientos obreros y campesinos. Profesor, o sea, ¿los obreros y los campesinos fueron los excluidos de esta República Aristocrática? Vamos a responder esa pregunta. Primero dice, los campesinos y obreros fueron los más explotados. Creo que ya muchos entienden qué significa eso, ¿verdad? Los campesinos y obreros fueron los más explotados. Es decir, ellos se les hacía trabajar bastante, se les maltrataba, se les marginaba y no se les pagaba como debe ser. Eso quiere decir hablar explotado. ¿Así, profesor? Sí, así es. Y mira, sigamos leyendo. Los obreros trabajaban entre 10 a 16 horas con un salario muy bajo. ¿Te imaginas? Mira, trabajaban entre 10 y 16 horas. ¿Te imaginas trabajar semejante cantidad de tiempo y encima con un salario muy bajo? ¿Qué quiere decir salario muy bajo, profesor? Quiere decir que le pagaban muy poco dinero. Pero los hacían trabajar un montón. Por eso era que los explotaban. Entonces, los obreros ya no aguantaban esta situación. Decían, no puede ser, esto no puede seguir así, es muy injusto. Y por ello, realizaron huelgas. Y como ves aquí en la imagen que te presento, salieron a las calles y empezaron a reclamar. Menos horas de trabajo, páguenos mejor. Dato curioso, dato curioso y apúndalo por favor. Dato curioso. Aquí en la República Aristocrática, los obreros salían a las calles a reclamar, sobre todo por una ley. ¿Cuál era esa ley, profesor? La ley que ellos querían era la ley general de ocho horas de trabajo. Apúntalo. La ley general de ocho horas de trabajo. Por esto, los obreros salían a reclamar y luchaban y luchaban. ¿Y qué te digo? Otro dato curioso. A final de la República Aristocrática, ya cuando se estaba terminando la República Aristocrática, a los obreros les dieron esta ley de ocho horas de trabajo. Profesor, ¿eso quiere decir que los obreros ya no trabajaban diez, ya no trabajaban dieciséis horas? No, hijo. Ya no trabajaban ni diez, ni dieciséis horas. Después de la República Aristocrática, los obreros trabajaban solo ocho horas nada más. Y se les pagaba mucho mejor. ¿Ya? ¿Eso quiere decir, profesor, que todas las huelgas y todo lo que hicieron valió la pena? Así es, valió la pena. Pero hay que tener en cuenta que los obreros eran los excluidos en esta República Aristocrática. Y tuvieron que luchar bastante para que se les reconociera. Ahora, por otro lado, también vamos a ver a los campesinos. ¿Ya? Los campesinos también estuvieron excluidos sobre todo de la política. ¿Cómo es esto, profesor, que estuvieron excluidos de la política? Aquí vamos a entender a la política más que nada como cada vez que nosotros vamos a elegir a nuestras autoridades. Ya sea al alcalde, ya sea al presidente de la República. ¿Sabes qué era lo que pasaba aquí? Mira, déjame que te cuente. Déjame que te cuente. En esta época, a los campesinos no se les permitía votar. Es decir, ellos no participaban en las elecciones de las autoridades. Por ejemplo, ahorita en la actualidad, el año 2021, el próximo año, va a haber elecciones. ¿Sí o no? Vamos a elegir a nuestras nuevas autoridades. Por ejemplo, también cuando hacemos elecciones del presidente, del alcalde, todo el mundo va a votar. Tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu profe. Todos vamos a votar. Y vamos, elegimos a nuestros candidatos que nosotros queremos. Todos, 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 todos van a votar. Y es obligatorio. Si no vas a votar, te ponen multa. Eso, eso, eso es entendido como la política. Pero en esta época, decían, no, los campesinos no pueden votar. ¿Sabes quiénes solo votaban? Votaban los aristócratas. Nada más. ¿Y por qué decían, los campesinos no pueden votar? Porque los campesinos eran analfabetos. Profesor, ¿qué es analfabeto? Analfabeto es la persona que no sabe leer, que no sabe escribir. Entonces, a los campesinos lo marginaban bastante por ello. Pero, hay que hacer la pregunta. ¿Cómo una persona no va a aprender a leer, ni va a aprender a escribir, si solo se dedica a trabajar, y a trabajar, y a trabajar? Eso también era muy injusto. Pero, en la República Aristocrática, los aristócratas, los que gobernaban, decían, no importa, los campesinos no participan, y punto. Porque ellos son analfabetos. Y de esta manera, los campesinos nunca iban a votar. Nunca elegían al presidente, los campesinos nunca elegían a los alcaldes. Solo ellos aceptaban lo que los aristócratas imponían. Nada más. ¿Ya? Entonces, por esto decimos también que los campesinos era la parte, el sector excluido de la República Aristocrática. Tanto como los obreros también. Pero ellos no se quedaron tranquilos. Como ves aquí en la imagen, igualito que los obreros, los campesinos salieron a reclamar. Salieron a luchar por sus derechos. Porque a ellos también se les explotaba, se les hacía trabajar, se les maltrataba. Igualito, igualito, igualito. ¿Ya? Y también los campesinos, luego de la República Aristocrática, también ya empezaron a tener mejores condiciones de trabajo. También se les consideraba mucho más. Inclusive la educación mejoró. Dato curioso. Por favor, apúntalo. Dato curioso. Aquí en la República Aristocrática, empezaron a hacer reformas educativas. ¿Qué quiere decir una reforma educativa, profesor? Quiere decir que empezaron a hacer mejoras, a mejorar la educación en el Perú. Y sobre todo, ¿sabes qué? La educación primaria, así como tú que ahorita estás en primaria, se volvió gratuita. Era gratis. Y obligatoria. Todos los chiquitines, todos los niños, tenían que ir a su colegio. ¿Ya? Muy bien, chicos. De esta manera vamos a terminar nuestra clase del día de hoy de República Aristocrática. Espero que les haya gustado mucho la clase. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. Y conmigo será hasta una próxima ocasión. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.